Aquí estamos en comunicación con Diego Torres, en Vale 97.5, desde Miami, como dicen todos los vistes, los gente de zona, desde Miami, ahí está Diego Torres, ¿cómo estás? Bien, bien, Marcelo, un placer, acá conectado, muy contento y feliz con este relanzamiento de esta nueva versión de Color Esperanza y todo lo que está generando, provocando, así que un día muy especial. Sí, vos sabés que, bueno, por eso es el motivo de esta charla, Diego, y nos generó tanta expectativa y tanta alegría ver el resultado, que, bueno, me gustaría que empieces vos contando lo que te pasa a vos con este relanzamiento. Sí, realmente fue increíble, ¿no? Porque esta canción que la gente hizo, de esta canción algo tan especial, vuelve a aparecer como una bandera en estos momentos de pandemia tan complicados y eso creo que nos movilizó a todos, ¿no? Eso fue también el motivo de causa de reencuentro con Coti, Zoroquín, con Cachorro López, con quien nos volvimos a reencontrar de alguna manera, nos dijimos las cosas que nos teníamos que decir con respeto y volver a reconectarnos. Y, bueno, y juntos, de alguna manera, que me acompañen ellos también a este proyecto, junto a Sony Music y a Citizen Global, de poder donar los derechos autorales, de poder recaudar fondos a través del kit que la gente haga, de hacer una versión nueva, una versión que, un arreglo hermoso que hizo mi socio Yadam, tremendo músico y productor cubano con el cual vengo haciendo muchas cosas, y yo le había tirado ideas y cosas, pero realmente él interpretó de una manera magnífica esto de viajar en diferentes sonidos con la canción para que todas estas voces, todos estos artistas que con mucho corazón se sumaron, puedan lucirse en los diferentes sonidos. Aparece el coro salsero y aparece Rubén Blades, que es un exponente de esa música, aparece la cosa folclórica latinoamericana, y aparecen los cantantes colombianos, aparece Brasil, y aparece Ivette Sangallo en la voz a Nova, aparece mi sobrina Ángela, que me da una felicidad enorme, Dicinho, y bueno, y tantos artistas de género urbano, Niki Jam, porque también hay un lugar para que ellos se luzcan. Entonces, creo que ese, me parece que es el acierto, el buen trabajo en este caso, que hizo Yadam interpretando ideas que yo tenía en mi cabeza. Vos sabés que cuando decías todo esto, que a mí nos pasó en general que lo que más recatamos es la linda versión, y que parecen mil canciones distintas, porque cada uno lo lleva a su terreno absolutamente, que fue tu original, seguramente, y yo lo escuché por primera vez al aire, después vi el video y pude ir identificando las voces, pero es muy lindo también el ejercicio de ir identificando quién está ahora, y quién se metió. Algunos irrumpen de una manera tremenda, como Blades, es que decís, ah sí, ya sé perfectamente que este es Blades, ¿no? Claro, que es un sello, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante también, de mostrar cómo la música siempre es un puente, ¿no? De río a fronteras y une, lo que muchas cosas a veces intentan separar, o a ver de qué lado está. Para mí la música siempre fue un puente y un lugar de unión, y esto es la demostración de que artistas muy diversos, de diferentes géneros, edades, colores, sabores, podemos unirnos en una misma propuesta musical que soporte a todas esas voces diversas, que se puedan sentir cómodos y a gusto, porque eso es lo que uno desea cuando invitas a alguien, como invitas a alguien a tu casa, le querés cocinar rico, darle un bombín, un poco entre, y acá también, ¿no? Y esto en realidad tiene que ver con poder representar todos los géneros, y con demostrar que la música en Latinoamérica es muy amplia, que no está, no entra solo por un cuello de botella, sino la música en nuestra región tiene una diversidad de ritmos y de colores y de voces, ¿no? De intérpretes, y bueno, un poquito quisimos llevar eso, ¿no? Sí, y lo lograron, la verdad, porque además queda bien claro eso, ¿no? El eclecticismo, y esto de que la música que atraviesa todo, porque justo vos arrancaste hablando de algo, que yo ni pensaba hablar, que es esto de limar asperezas, que está bueno que lo contaste, y hay momentos, y la música encima, en esos momentos, como que va por encima de todo, ¿viste? Diferencias que puedan haber los personales en algún caso, o ideológicas, viste lo que está pasando con lo político, incluso en Argentina también, parece que se pusieran todos de acuerdo en un momento así, para ir para un lugar, el mismo, ¿no? Sí, yo creo que también, como bien decís Marcelo, esto que nos está pasando en Argentina, nos atraviesa, atraviesa el mundo y nos atraviesa a nosotros vertical y horizontalmente, ¿no? Creo que nos corre a un costado las diferencias políticas que pueden existir, esta cosa en la cual estábamos muy metidos de qué lado estás, y vos pensás así, entonces pensás de esta manera, y hay causas que atraviesan a una sociedad por completo, ¿no? Podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero no tienen una cuestión política detrás. Después podemos partir e intercambiar diferentes puntos de vista, pero yo creo que es tan sano y tan bueno en algún punto, a contradicción de que estamos viviendo una pandemia, ver, en el caso de Argentina, a nuestro presidente con Kicillof, que es su gobernador, con Larreta, que es de otro partido, como jefe de gobierno, y tratando de buscar un criterio y buscando una unidad y un mismo discurso. Me parece que eso es lo que necesitamos, una misma mesa con diferentes puntos de vista, pero buscando un bien común. Y bueno, sencillamente eso es lo que también quisimos hacer con esta canción, todos unirnos y buscar un bien común. Y con referente a mis compañeros Coti y Cachorro, no podíamos ir, nos dijimos lo mismo, no podíamos ir en contra de la fuerza de la naturaleza, lo que habíamos generado y lo orgánico que había pasado. Entonces, bueno, mi intención era acertarnos, incorporarnos, estar juntos y disfrutar, disfrutar de esta nueva versión y de todo lo que estamos generando y haciendo. Hermoso. Vos sabés, cuando hablabas de las colaboraciones de Color Esperanza, y aprovechando unos minutitos que tenemos, pensé en tus colaboraciones históricamente, en tu música, que fueron siempre muy explosivas, ¿viste? Desde aquel Penélope, que tu mamá elogió tanto, porque vos sacás, me parece que cuando haces colaboraciones sacás algo de tu interpretación diferente, que va por otro lugar a lo que haces habitualmente, ¿no? Pasó con Mercedes, me encantó lo que hiciste en su momento con Ivette Sangalo, y hay un Diego Torres que aparece cuando hace colaboraciones, que se corre de un lugar que es la responsabilidad de que es mi canción. Acá me meto a acompañar a otro y a hacer esto. ¿Vos lo vivís un poquito así? Sí, lógicamente que sí. La música tiene algo como un poco el oficio de actor, ¿no? Que te dan un personaje y vos te metés en la ropa de ese personaje, y a ver qué actitud, ¿no? Eso es lo interesante de ese oficio. Bueno, en la música, a mí me pasó en ciertos casos, como decís, por ejemplo, cantando con Mercedes Sosa, ¿no? La hermosa samba para olvidar. Fue como entrar en un viaje musical, ¿no? De cantar una de las piezas más, de las sambas más lindas, que después tuve la suerte de viajar a Salta y conocer a Daniel Toro. Te iba a decir eso, la emoción que me dio ver ese video donde llegás a lo Daniel Toro a cantarle llorando esa canción, es hermoso lo que lograste con eso. Yo fui aprovechando la gira por el norte, la vuelta a Salta, poder conocerlo a él, a su familia, que me reciba en su casa, tomarnos un café, un mate. Una persona hermosa vino al concierto, terminamos compartiendo con él, me sigo escribiendo con él, con sus hijos. Y realmente, como decís vos, fue meterme ahí, que hasta mis hermanos me decían, pero la voz está diferente, suena diferente, porque creo que la colocación que te exige esa canción y esa atmósfera musical que había creado Poppy Espatoco, con los músicos de Mercedes, y bueno, y me encanta, me encanta ser flexible. Hay que ser responsable también y decir, bueno, esto me queda bien, esto no. Sí, es verdad. Siempre para mí la música, y la vieja me enseñó eso, es un elástico que tiene cierta elasticidad. Entonces me encanta poder cantar con artistas diversos, los gitanos de Quetama, grandes amigos de flamenco, Ivette Sangalo de Brasil, Rubén Bláez, un exponente que admiro de la salsa, Juan Luis Guerra, de la música centroamericana. Ahora con un artista ruso, con Leonida Gutín. Leonida Gutín me encantó, yo cuando la escuché por primera vez, la escuché al aire, después investigué más y vi de qué se trataba, cuando te sorprende un lanzamiento, y pensaba que era brasileño, notaba una tonada, hasta que escuché toda tu historia, por ahí estaría bueno que la acuerdes. La canción es bellísima, por empezar. Y el video, ya que hablaba... Muchas gracias. Es una historia muy hermosa, porque para los que no saben y son más jóvenes, mi mamá fue muy amada, muy querida en la Unión Soviética, como hoy la quieren mucho a Natalia Oreiro, por ejemplo, sus películas, después ella llegó en conciertos, y era un pueblo que venía de mucho sufrimiento, de guerra, de mucho dolor, y encontraron en mamá la esperanza que habían perdido, y entonces se enamoraron, y así hizo 14 giras por la Unión Soviética, donde estaba Rusia, entre todos esos países, y con mis hermanos viajamos todos, y fuimos testigos de esa gira. Y siempre sentimos como que había algo pendiente de una devolución nuestra como familia al amor que la Unión Soviética y los rusos le habían dado. Cuando apareció esta invitación de Leonid Agutín por un músico productor amigo en el medio, me dice, mirá, él ama la música latina y le encantaría hacer un dueto con vos. Él no sabía que yo era hijo de Lolita. Entonces le digo, mirá, qué loco, que me decís un artista ruso, le digo a Richard, el que me había... Le digo, ¿qué edad tiene él? Y su manager, le digo, bueno, comentáles que yo soy hijo de Lolita Torres, que hay una historia ahí en Rusia por mamá, que ellos la deben conocer muy bien. ¿Cuándo se enteraron los rusos? Que Lolita era mi mamá. Entonces, claro, me dio la libertad, él me mandó una base y yo me metí a trabajar con Yadán, con mi socio en la canción y, bueno, lógicamente como era en español, me dio la libertad de trabajar, la letra y todo. Entonces yo la orienté en ese quédate como diciendo, bueno, a mamá, a esas personas que han dejado una marca, una huella en nuestra vida y que ya no están, pero siguen estando en nuestra vida. Y los rusos se volvieron locos, entonces pongamos imágenes de películas de tu mamá y entonces buscando imágenes de películas de mamá y bueno, se armó toda una cosa hermosa. Hermosa. Es un lindo resultado. Hermosa, justo cuando mamá estaría cumpliendo. 90 años, ¿no? Sí, sí, es realmente mágico lo que pasó y además conocer a Leonid, un ruso ruso de pura cepa, apasionado, amante, multistrumentista, guitarrista, pianista, amante de la música, de los sonidos latinos. Y nada, generamos una amistad con él y con Alex, su manager. Acabamos de ganar un premio de las artes visuales por el video de Quédate en Nueva York. Ayer me escribió, me dice, Leonid quiere hacer Color Esperanza. En ruso, así que ya lo hicieron en japonés, así que ahora se va a venir la versión en ruso. Estaba coincidiendo con el cumpleaños de tu mamá, decías, con el lanzamiento de este... Claro. Sí, claro, qué fantástico. Sí, porque mamá hubiera cumplido el 26 de marzo 90 años. Y justo la canción salió para esos días, ¿no? Entonces yo decía, guau, la vieja no deja de seguir moviendo las fichas, desde arriba. Eso pensaba, ¿no? Qué loco, porque además sería posible que esté viva ella realmente. 90 años, hay gente que está espectacular y yo la recuerdo tanto. Yo tengo una tía que tiene más de 90 años, que está espectacular y que tengo muchos amigos que disfrutan de sus padres mayores y digo, ah, y esas son de las cosas, Marcelo, que a veces digo, Sí. Me voy a hasta tener a la vieja acá en este momento, ¿no? Y al viejo también, ¿no? Claro. Pero bueno, yo soy de los que piensan, no es por ponerme místico, ¿no? Pero yo creo que hay una conexión y el sentirlos, pensarlos, es de alguna manera hablar con ellos y no es que nos estemos volviendo locos. No, no, claro. Que estén eternos, que estén vivos, ¿no? Diego, me gusta la charla que hemos tenido en este día de cuarentena, que sospecho que a vos, yo siempre cuando digo estas cosas parto de la base que estamos, podemos, los que estamos hablando, afrontar esto por una cuestión económica, laboral, lo que sea, y hay mucha gente que la pasa mal. Pero sospecho que a vos no te agarra mal porque sos, una vez me contaste un poquito ermitaño o tenés un costado ermitaño que no te perjudica. Sí, realmente yo disfruto estar en mi casa. Yo puedo estar una semana sin salir de mi casa, sobre todo cuando tengo el estudio y me meto ahí y estoy toda la tarde, viste, metido ahí en el estudio, salgo, quiero estar con mi familia, cenar, tomarme una cervecita o una copita de vino para bajar el día intenso. Pero realmente, claro, los que viajamos mucho disfrutamos y valoramos el tiempo que pasamos en nuestra casa. Pero, más allá de eso, que es anecdótico y me gusta cocinar y disfrutar con la preocupación que tenemos todos, sobre todo por el sector de los espectáculos, de los shows, de toda la gente que trabaja en nuestros equipos, los artistas, músicos, técnicos, plomos, asistentes, ingenieros. Y yo trato de mandarles mensajes desde el estudio, el otro día le escribí a mi ingeniero de sonido y le mandaba que estoy terminando una canción y entonces le mandaba el video y me dice, no sabes lo que me alegraste la vida, estoy acá, extraño cuando teníamos las reuniones de los shows y estamos todos, la gente está con la añoranza de ver a sus artistas, a sus espectáculos y nosotros estamos con la añoranza de encontrarnos con nuestro público, así que deseando que esto pase. Ya va a llegar ese momento y todas las canciones se resignifican por estos días, ¿no? Así que está bueno, me acordé ahora que te lo decía que se resignifican porque el otro día pasamos que será tuya y me quedé al aire meditando sobre cómo toma otra dimensión esa letra también, que será de mi vida, de nuestra vida y bueno, ¿viste qué pasa con todas las canciones? Pero quiero que cerremos con esta canción que se resignifica hoy que es Color Esperanza 2020 y con tu presentación. Gracias Marcelo, un placer siempre encontrarte y hablar con vos, gracias a todo el equipo de Vale que siempre apoya mi música, a los que están en el micrófono y tengo varios ambigotes que trabajan ahí, así que gracias por acompañarme en esta nueva versión, gracias a todos los artistas que han participado conmigo, feliz de que estemos acá todos reunidos, así que acá les presento esta nueva versión de Color Esperanza 2020. Diego Torres pasó por Vale 97.5, gracias Diego. Gracias Marcelo, un abrazo a vos, lo mejor. Te queríamos siempre. Gracias, vos también.